Este es un breve informativo de su noticiero TDS. Desde nuestro estudio central agradecemos a Santa Ana, Sonsonate y a Huachapán, así como también a las ciudades del oriente del país por sus reportes. En el marco de su visita a México, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén gestionará el financiamiento para proyectos de desarrollo de infraestructura a través del Fondo de Yucatán. La Presidencia de la República informó a través de un comunicado de prensa que el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, dio a conocer que entre los puntos de la agenda del mandatario está tramitar dicho financiamiento. Los recursos aportarían unos 125 millones a El Salvador entre cooperación reembolsable y no reembolsable para el desarrollo de la infraestructura, especialmente puentes y carreteras, dijo Martínez. Las autoridades desarrollaron varios operativos en distintos puntos del país para capturar a personas acusadas de los delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas y homicidios. En el municipio de Tonacatepeque, San Salvador, se capturan al menos 13 personas acusadas de extorsionar a comerciantes. El procedimiento se desarrolló en la Comunidad Jerusalén, Distrito Italia y la Colonia Brisa del Norte 3, mientras que en el departamento de Aguachapán se detuvieron a otras ocho personas, informó la Fiscalía General. Los capturados son acusados de extorsión, violación y estafa. El operativo se hizo en Tacuba, El Refugio, Carasucia y la Ciudad de Aguachapán.